Esta oportunidad nos acompaña la ministra Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Jennifer, igual las gracias por darme la oportunidad y dar la oportunidad realmente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego todos los martes de poder informar a la población y a toda la ciudadanía en general lo que venimos haciendo como ministerio. Y es importantísimo, importantísima su presencia, ministra, se lo agradecemos, en un contexto donde, claro, tenemos muchísima expectativa, muchísima preocupación en realidad frente al fenómeno, bueno, el niño costero ya en marcha, el niño global se tiene ya esta alerta y hay un espacio de tiempo a contrarreloj, podemos decirlo, para mitigar los efectos que esto implicaría en nuestro país, sobre todo en el norte del Perú. Y quisiera empezar por ahí, ¿cómo se vienen desarrollando estas acciones de prevención frente a lo que podría suceder ya en los próximos meses? Totalmente de acuerdo con lo que has manifestado y nosotros como ministerio, desde ya hace más de un mes, cuando ya teníamos las primeras alertas de la posibilidad de este fenómeno del niño global, empezamos a trabajar un plan de acción para poder ejecutarlo en cuanto tengamos la aprobación justamente de los recursos nuevos que nos han habilitado. Nos han habilitado con la aprobación de un decreto de urgencia del día miércoles pasado, cerca de 975 millones justamente para atender este fenómeno del niño global. Pero estamos hablando de una preparación para poder estar preparados. Ya no podemos hablar de una prevención, porque la prevención se debe realizar años anteriores a los fenómenos del niño. Recuerda que nosotros ya sabemos que el fenómeno del niño siempre va a suceder, es cíclico. Puede ser pasando, inclusive puede ser cada dos años, pero también puede ser cada cinco años. En esta oportunidad se nos está presentando desde el 2017. Pero yo quiero que quede claro que desde el 2017 hasta este año no se hizo ningún trabajo para poder estar preparados, para poder hacer un trabajo anterior. Los ríos todos los años traen sedimentos con las lluvias. Entonces, todos los años los ríos se van acolmatando. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta ventana de tiempo que tenemos, que tenemos una ventana de aproximadamente julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y algo de diciembre, para poder justamente realizar ese trabajo de limpieza de los cauces de los ríos y quebradas. Es importante, ministra, esta aclaración que hace usted con respecto a la prevención, que de hecho los resultados han sido notorios, evidentes a inicio de año, con los efectos, por ejemplo, del ciclón Yaku, donde veíamos, por ejemplo, gobiernos regionales que habían invertido porcentajes mínimos en cuanto a acciones de prevención. Bueno, ya sobre la marcha, señala usted, acciones de respuesta también y acciones de preparación. ¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando ya con autoridades? Porque acá hay un trabajo en conjunto y estamos con autoridades que, bueno, han iniciado su gestión también este 2023. ¿Cómo están articulando esfuerzos? Porque, como usted señala, la ventana de trabajo son de escasos meses. Sí, para justamente la identificación de los más de 500 puntos críticos que vamos a trabajar de manera rápida ha sido de la mano con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, pues sobre todo del norte. Entonces estamos hablando de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de la libertad principalmente. Sin embargo, también vamos a realizar acciones en Lima, en Ica, en Ancash, porque es toda esa zona la que se ve siempre más afectada justamente por este fenómeno de niños. Se ha trabajado con los gobiernos regionales identificando cuáles van a ser realmente las acciones y las actividades que van a realizar ellos y cuáles las acciones que vamos a realizar nosotros como sector. Nosotros vamos a realizar la limpieza, como mencioné, y la descalmatación de ríos a nivel norte. Y para eso ya tenemos trabajado inclusive las fichas. Porque nosotros como ministerio hay un tema que quiero dar a conocer a la población. Nosotros no tenemos maquinaria. Años anteriores, te estoy hablando de hace unos 20 años atrás, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en ese entonces el Ministerio de Agricultura, tenía su parque de maquinarias, tenía un pool de maquinarias. Entonces ese trabajo se realizaba de forma anual. Todos los años, a partir del mes de julio hacia octubre, el ministerio realizaba limpieza de los cauces de los ríos. Ahora se dejó de hacer eso. ¿Y por qué se dejó de hacer? Porque realmente las funciones agrarias, dentro del proceso de descentralización que sufrió nuestro país, se transfirieron todas las funciones a las regiones. Y con esa transferencia de funciones también se transfirieron las maquinarias. Bueno, entiendo que las maquinarias han tenido su vida útil, ya no han podido utilizarse, o sea, ya fueron realmente pasadas de repente a dar rebaja y ya no hubo una continuidad de esa acción que se debe realizar todos los años. Entonces por eso... Claro, ¿qué se está haciendo? Es importante que usted nos dice, nos muestra, disculpe que le interrumpa, ministra, nos muestra el panorama, claro. De hecho, a inicios de año la escuchamos, escuchamos también a la titular de vivienda, a la ministra, sobre esta falta de maquinaria, que era la principal problemática. Ya pasaron algunos meses, ¿cómo se empieza a resolver esa situación? Ahorita también, con ese presupuesto que nos han aprobado, justamente vamos a destinar 247 millones para adquirir maquinarias. Vamos a adquirir maquinarias que son maquinarias especializadas, son maquinarias diferentes a las que usa el Ministerio de Vivienda, diferentes a las que usa el Ministerio de Transporte. Y es por eso también que a veces no podíamos, sí trabajamos articuladamente, pero no podíamos utilizar las máquinas de uno o cual ministerio para poder realizar, por ejemplo, la limpieza de los ríos. Entonces, ¿estamos comprando maquinaria para qué? Porque si bien es cierto, vamos a trabajar en los 580 puntos críticos que se hayan identificado a través de unos proyectos de inversión pequeños, y se va a tener que hacer el alquiler de todo ese servicio, alquiler de maquinarias, o sea, contratar los servicios para realizar eso, para estar preparados. Estamos comprando maquinaria, ¿por qué? Porque también en el mismo fenómeno del niño, cuando estamos en pleno evento climatológico, también se tienen que realizar trabajos, y vamos a realizarlas justamente con esa maquinaria, las cuales esperemos que van a servir también para un espacio de 10 años, para no tener estos problemas en futuro, en un próximo fenómeno del niño. Ahora, ministra, entre la aprobación de este presupuesto, la adquisición de esta maquinaria que usted comenta, ¿cuánto tiempo hay? Porque ya lo comentábamos, hay una ventana de escasos 4, 5 meses, es decir, las acciones de preparación tienen que empezar ya. Por eso, las acciones de preparación van a ser ahorita a través de contratación de servicios. Vamos a contratar los servicios para que se pueda realizar toda esa limpieza, pero estamos adquiriendo toda la maquinaria para empezar a trabajar con nuestra maquinaria a partir de diciembre. O sea, a partir de diciembre con maquinaria propia, pero ¿a partir de cuándo con esa maquinaria que van a...? Estamos calculando que en aproximadamente unos... Aproximadamente, no te puedo dar una fecha exacta, ya estamos realizando todos los procedimientos administrativos que tengamos que tener listos para proceder a realizar los procesos para contratar los servicios de la limpieza. Aproximadamente en 15 días, yo creo que ya en el campo, se va a ver la maquinaria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Estamos con los procedimientos para que ya se pueda efectivizar justamente también la incorporación de ese nuevo presupuesto aprobado el día miércoles. Bien, Ministra. Hay otros aspectos importantes a abordar en estos minutos. La actividad agrícola, por ejemplo, bueno, cayó más de 20% entre mayo de 2022 a 2023 y ahora con un niño global, bueno, costero también. Continuamos en costero, no fue con la agresividad que se esperaba, quizás, por suerte, pero tendremos los efectos en simultáneo. ¿Cómo afectaría esto a la actividad agrícola y qué acciones se buscan emprender desde su sector o ya se tienen en marcha? Bueno, realmente, como mencionas, la agricultura se ve afectada. Realmente nos vemos afectados desde la pandemia. Entonces, hemos ido como con fenómenos recurrentes que han ido afectando realmente la decisión de siembra de muchos agricultores. Sin embargo, podemos observar que no tenemos desabastecimiento de alimentos. Entonces, nosotros tenemos, somos un país bendecido, tenemos la costa Sierra Selva y en las diferentes regiones tenemos siempre diferentes cultivos que estamos sembrando, que estamos trabajando inclusive con las regiones, con las direcciones regionales agrarias para ver cuáles van a ser las intenciones de siembra a futuro. Mencionaste algo, que hemos tenido justamente esa pérdida económica de alguna manera en este mes y eso se ha visto reflejado. ¿Por qué? Porque disminuyó la siembra de papa. El año pasado tuvimos una sequía muy dura, muy dura. Entonces, las áreas de siembra de papa disminuyeron y eso ha hecho en gran parte que tengamos este problema económico este mes. Sin embargo, te puedes dar cuenta que no hay desabastecimiento de papa en el mercado y al contrario, el precio de la papa, sobre todo en las variedades que más se consumen, está a la baja. ¿Por qué? Porque antes teníamos otro problema, que era la sobreproducción de la papa en algunos años y ahí también teníamos problemas con los agricultores. Entonces, en la zona centro del país, que también es una zona agrícola bastante grande de abastecimiento de alimentos para el país, estamos trabajando tanto con el INEA, con el SENASA, con los programas que tenemos para poder asegurar que no falte justamente el alimento a la población, teniendo en consideración que nosotros como ministerio somos los responsables para poder alimentar a los 33 millones de peruanos. Importante lo que señala para los que nos están viendo, no habrá desabastecimiento, pero imaginamos sí una variación de precios en algunos productos. Quizás usted podría comentarnos cómo se estima esta variación, cómo podría afectar finalmente a los bolsillos de los peruanos y las peruanas y qué se está haciendo finalmente para evitar que esta afectación sea mucho mayor, teniendo en cuenta ya los efectos de lo que implicaría un fenómeno niño global. Sí, bueno, definitivamente va a haber alguna variación de precios, estamos trabajando, como te menciono, con todas las direcciones generales que tienen que ver el tema, nuestra dirección general de estadística, que es las que realmente hacen las apreciaciones de las posibles alzas de precios, hasta el momento no evidenciamos que pueda existir un problema a futuro y también tengamos en cuenta que esperemos, todo lo que nos están diciendo las entidades científicas son pronósticos y estamos preparándonos para un pronóstico bastante alto, o sea, que puedan venir unas lluvias bastante fuertes. Y sequías. También y sequías, exactamente, pero también puede ser que no sea con tal magnitud y esperemos que no sea con la magnitud que está pronosticada. Mencionaste algo, las sequías, efectivamente, o sea, el fenómeno del niño en el país tiene dos consecuencias, una en el norte, que son las lluvias fuertes, intensas, y el otro, la sequía. Para la sequía también en estos momentos, quiero informar a la población que estamos trabajando también otra propuesta de decreto de urgencia para poder trabajar con los hermanos del sur. Estamos haciendo una propuesta también de aproximadamente 75 millones para, en el caso del sur, trabajar con pozos, hacer pozos, dotar de alimento a los animales, también dotar de alimento a la población. Estamos pensando en fitotoldos, en también hacer cultivos hidropónicos. Estamos haciendo una propuesta que también va a poder ejecutarse de manera rápida nuevamente enmarcado en el aspecto de preparación. Claro, pero entenderíamos, quizás, usted me corregirá, que este tipo de acciones son de largo aliento, ¿no? ¿Alcanzaría, calzaría dentro del tiempo de preparación que se estima cuatro o cinco meses, reiteramos? Sí, están realizándose todas las acciones y todas las proyecciones. Por eso estamos a tiempo, estamos a tiempo de empezar en este mes con todo el tema de tramitología y luego acciones, porque recuerden que como Estado tenemos varios trámites y normatividades vigentes que cumplir. Ministra, el tiempo nos gana, pero bueno, a inicios de año las pérdidas de hectáreas por cultivo fueron grandes debido justamente al ciclón Yaku. Desde su sector se emprendió una suerte de subsidios, el Fertiabono, este seguro catastrófico. ¿Se busca implementar quizás alguna de estas iniciativas parecidas frente a lo que implicarían efectos del niño global? ¿Cómo han mapeado las afectaciones también en ese sentido? Sí, efectivamente, nosotros actuamos de manera rápida con el seguro agrario catastrófico. Y también lo tenemos planificado para el año que sigue y este año. El seguro agrario catastrófico se contrata de agosto a agosto. Entonces, en este agosto vamos a tener que hacer el contrato de otro seguro agrario catastrófico y estamos teniendo en cuenta que va a haber posibles afectaciones, tanto por el niño, de lluvias en el norte y sequías. Inclusive, con la experiencia que hemos tenido este año y las condiciones con las que se contrataron el seguro, nos hemos dado cuenta que hay muchos ajustes que se tienen que hacer. Esos ajustes ya se han hecho y este seguro va a ser mucho más beneficioso para los agricultores cuando vean mermada, no solo su producción, sino perdidos sus áreas de cultivo, que esperemos que no pasen. Justamente estamos realizando todo este trabajo de limpieza y descolmatación justamente para que los ríos no se desborden y no tengamos ese tipo de problemas. Se activarán entonces más subsidios. Ya para culminar, tuvimos cifras récord de exportación, por ejemplo, el año pasado, frente a lo que sucedería con el niño global. ¿Hay en riesgo quizás algún tipo de cultivo que tenga calidad de exportación y que podría perjudicar las estimaciones que se tenían alentadoras también para este 2023? Estamos trabajando justamente en eso para evitar esos riesgos, porque al tener limpios los cauces de los ríos estaríamos evitando realmente que suceda eso y que el Perú siga siendo y siga creciendo en su calidad de país exportador. Muchas gracias por acompañarnos, ministra Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, aquí en nuestro segmento Agro Hoy. Gracias por estar con nosotros.